Este año voy a celebrar Tanto que nos gusta colocar Adornos de car, todo genial Volveremos después de todo el miedo Al tender de nuevo el fuego La Navidad empieza de cero Volveremos a colgar la estrella en el cielo Regalar amor del bueno Y recordar que va primero Volveremos a tocar juntos de nuevo Reírnos, besarnos y luego Con abrazos decirnos te quiero Comer bastante mazapá Y quejarnos porque tenemos la barriga pesada Y si me he portado bien Creo que tú también Volveremos después de todo el miedo Al tender de nuevo el fuego La Navidad empieza de cero Volveremos a colgar la estrella en el cielo Regalar amor del bueno Y recordar que va primero Volveremos a tocar juntos de nuevo Reírnos, besarnos y luego Con abrazos decirnos te quiero ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a ir! ¡Volveremos! ¡Bien, bien!